No, no, no. ¿No va a jugar en Racing? No, no. ¿Lo ofrecieron? Este, no, en ningún momento tuvimos conversaciones con ellos. Ajá, pero tampoco está en carpeta, o sea, no... No, no. ¿Nervo? Y Nervo es un central que al técnico le gusta, pero bueno, está fuera del mercado. La información dice lo siguiente, la información dice que le gusta a Coca, que a ustedes no, y que el partido de anoche, que fue malo para Huracán y para Nervo en particular, el partido de anoche los llevó a ustedes a ya decidir no llevarlo a Nervo Racing. ¿Esto es así o...? Es un miss, es un miss, porque el valor que le puso Huracán me parece que es exagerado. Tres millones. O sea, me parece que eso es un tema que condiciona contratar al jugador. Presidente, ¿a usted le gusta Caruso? ¿Matías Caruso? ¿A ustedes? No, no. ¿No es una opción que le dieron al técnico ayer? No. ¿Qué puesto, en definitiva, qué puesto están buscando ahora? Están buscando un central. ¿Y qué más? Un delantero, un 9. Un 9. Y un volante por derecha. O sea, uno en cada línea. Con la salida de Marcos, ¿no? Víctor.